La estoy dejando como pa' una reina. Pues con que la dejes pa' que repose la seña Mónica, la del carbonero, va sin coche. ¿Qué hay de usted? ¿Que esta silla es pa' la seña Mónica, la gorda? La misma. La tendrá el adorno, porque aquí no cabe. ¡Cogerle! 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 ¡A ese! ¡No, Teo, que te matan! ¡Guardia! ¡A ese! ¡Vamos! ¿Qué es? ¡A ese! ¡Valiente sinvergüenza! ¿Ha visto usted? ¿Qué pasa? Un chori que le ha quitado el bolsillo a una señora. Todo esto pasa por falta de principios. Que hay mucha gente que le incomoda el trabajo. Si desde chico les enseñasen una garlopa como esta... ¡Pues lo que hace se va más que garlopando! ¡Ja, ja, ja! Bueno, maestro, modere, sé que hay público. ¡Pues va, maestro! ¡Sabe usted la hora que es! ¡La del cierre! ¡Recoge tus cosas y a menear el bigote! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Y tú! ¡Que haya suerte! ¿De qué? ¿De qué va a ser, hombre? ¿O es que ya ha renunciado a la orilla de tus pensamientos? ¡Yo, señor Pepe! ¡Sí, Felipe! ¡Que vas a perder la voluntad y el sueño por ella! ¿Quién? ¿Yo? ¡Tú sí! ¿O crees que no sé que todas las tardes te haces el longuis por esta calle... ...pa' verla pasar... ...y luego la sigues como el caldero a la soga... ...y perdona el símil? Perdonaos, señor Pepe... ...pero no desajere... ...ni tan siquiera sé quién es... ...como quiere que esté hecha veta por ella... ...todavía tengo la cabeza en mi sitio, vamos... ...digo yo... Pues ten cuidado... ...no te se vaya a deshacer con el agua que va a caer... ¡Hasta mañana, señor Pepe! ¡Adiós! 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 ¡Aprieta el paso que va a llover!